para aguantar también con la ex margen spot para la zona central acá sí creo que tienes que flexear al al fin del rock parece entonces en la contienda para la escuadra de viscose y es el cambio no vas a mandar entonces la gente en la parte de la off vas a tener una línea interesante creo que tú junto con la que había buena sinergia minuto 5 del encuentro y en la parte de abajo hoy presión de unito cuidado todo esto por parte de mi post que también es no directamente por el car y van a estar buen splitter también buena combinación buena sinergia hasta luego good bye desaparece el car y a toro también problemas con scoffield está con muy poca vida 4 aproximadamente pelea con los zombies pero cae lamentablemente que le mate también mi busca consigue las dos bajas la presión en la parte de arriba cutipo y cuidado que la zona de top en problemas puede ser no termina y escapándose con un tp defensivo la zona de medio la historia distinta ember spirit cae en nivel 6 ya para el cunca no sé si tú utilizó el último y no tiene esto puede ser bueno veamos ahí el bodyblocks por parte de los lobitos evitando justamente el ruteo viene también las wild access o bueno las acces del ruido y las perdón ahí termina con la baja sting en el capi y tiene que retirarse mira porque es una posición muy peligrosa y a toro en la parte pero también cuidado que termina por caer la drum ranger tiene que escaparse scoffield otra vez si es que la tombstone es un peligro no tenía creo que el cooldown necesario y mi poca ahora no se lleva ninguna baja se queda con las ganas se encuentra en la segunda posición y el valorento sigue farmeando cuidado en la parte inferior otra vez y a toro viene el stack team wrightly de parte de seguir también donde está el stun hay tepe este pensamos viene mi post que consigue la baja otra vez el conjunto sudamericano llega tarde y creo que no hay cooldown en la tombstone retrocede airoso el conjunto de bizco van a ir scoffield preparando la trampa como los terna llega snowball perfecto splintar conectar city que hay que playoff es todo para él pero como de meterse a alguien y a toro por parte de este cunca cuidado y a toro ex marcos fuzz bueno reventó la sacra y el momento de la retirada monkey king cuidado stingar salta ponles a strike conecta el splint por parte de monkey king sigue para golar junto con la compañía del resto del equipo tiene que retroceder cuidado mira se acaba de quedar llegó más tiene activado snowball para la fernalense con falla con el mission conecta al final el silence también darmaco consigue el kill dos han quedado afuera y esto no que bueno los remanentes también ya todo consigue la baja pero creo que puede caer incluso creo que ha terminado por morir o trabaja más double kill para darmago y el conjunto de bizcos consiguiendo buena cantidad de que es cuidado con mi post que complicaría un poco más no sé cuidado en la parte pero también es no voy a lanzar de cutipo dime hermano y acaba de colocar a sprider llega también de burros fudge le rompieron la guijada que rica música sin embargo el gos y acaban de revertir la situación sacan de problemas este y el change llega también fireman se planta en seco ponles a strike darmago fireman tiene que escaparse corte 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 sin chase o el ley of his no solamente el ley of his y ahora sí corre llega silencer stingerson dos contra tres dos contra tres los números son buenos cuidado las por encima tiene arcane course también se puede terminar muriendo mission pero el daño del arcane con escala lentamente slayer fans y es la muerte para el pobre monkey king killing spree que está on fire la escuadra de bizco lo conseguirá pagará caro dímelo tú cuidado te lo voy a decir porque mi posca en la parte central walrus puncha arriba abajo desaparece también viene el barcazo global silence cuidado con darmago está expuesto pero tiene también la blade mail no hay mucha vana suficiente sobre cunca cuidado con stinker mano a mano con yatoro consigue la baja también colapsed primal sping darmago en problemas retocente con el remanente cuidado que sigue buscando cuidado que ese lobo está furioso quiere sangre no parece darmago también lanza el pulso no va todo está ya pone que tiene el el splitter no lo conecta lamentablemente otra vez activa las grabas muy bueno lo baja del árbol el equipo sudamericano un poco más a la izquierda de bien scoffer junto con clubs en un mano a mano cutipo cuidado hermano vamos a revivir de la muerte pero para recibir el castigo la venganza del equipo de mixto se sirve en plata frío el splitter que llega hasta el agua y quiere salvarse en wildland prende el batletranc prende el batletranc 1x1 el tuyo tuyo toma para que me respetes eso es lo que merecen por habernos ganado la primera partida y el equipo de activa spirit no puede afrontar la batalla se planta solo cuidado mi busca el mundo no la fuerza puede terminar cayendo se termina llevando la vida de sacra pero llega troll warlord a repartir y los consejos aprieta aprieta el equipo de mixtos consigue 18-13 un gran diferencia pero mira los neutrales no destrozaron a darmago el double kill para colaps pero le costó el exo de inmortal y la vida de los carrera del mid laner de la escuadra de team spirit debe ser cuidadoso scoffield he hecho se le puede lanzar el fireman se va a plantar en la batalla desaparece también sigue pegando y a toro peggy pega peggy pega cuidado con darmago lanza el remanente pero la persecución directamente sobre el capi también es pedir que logra impactar sobre sobre las unidades nada más no cae lamentablemente colapsa totalmente con el wicked sick también está buscando pero es que es un objetivo que tiene mucha velocidad de movimiento no lo van a encontrar no lo van a agarrar mientras en la parte trasera estaba también mira por los aires dando un poco más de misión entre sí con scoffield walrus puncha arriba abajo aparece aquí igual esto un tanto defensivo lo va a jalar también aquí igual para evitar justamente el embate retrocede hasta ahí nomás queda creo la agresividad pero no scoffield cuidado smoke lanzado los lobidos estaba buscando de una presa y logran salvarse al menos buena jugada con ese smoke si son 19 viviendo los mejores momentos en esta partida piscos contra spirit la primera partida la gana el equipo de spirit y ahora es viscos que quiere remendarlo cuidado ahí van a atrapar finalmente hablar también global sales van directamente por el medio de los chicos de spirit consigue la baja pero cuánto recurso utilizado eso puede ser contraproducente mi posca sale del embate sale del lugar de peligro por la parte derecha y ahora así la presión de los chicos de bizcoz en la parte central van por la tier 2 señoras y señores ya quieren agilizar esto porque saben que puede peligrar el juego tardío van por la tier 3 van a forzar la fortificación viene con todo el equipo sudamericano cutipo parece que se nos cae la torre aprieta aprieta la tier 3 en la zona central del mapa tiene que resistir donde está el equipo de spirit donde está la escuadra está parmiendo por el otro lado van a ceder ese de barracas al parecer sale mi posca la substop que llega también cuidado siri chen lo acaba de atrapar arcane con la substop no va a poder aguantar colaps totalmente inmutado no puede hacer nada anonadado queda el off laner del escuadra de espíritas de hecho tienen que asegurar el triángulo de farming un guard sería bastante bueno se lo van a encontrar acá héctor cuidado cuidar una dilución está bastante bueno no perdón la mata está el que acaba de ser utilizado por parte de héctor por donde lo ve cabe y es momento de retirarse sakrad no tiene detección es no por le va a salvar la vida llega aquí el torre no importa se va por el lado derecho bastante bueno arqueicos bueno hay global silent no hay global silent se va a poder escapar al final stinger trata de huir pero no puede usar el pp defensivo con serter no lo pueden encontrar mago se acaba de meter por la faclay bastante bueno fire round and quiere pelearlo todavía resiste resiste el equipo de bizcox prende el battle trance en el último momento es el momento indicado uno voles a strike lo frenen seco se le acaba héctor el battle trance puede ser todo para él mande está inutilizado y ha caído héctor el equipo de spirit se repone expert esponjolito eso todavía no termina van directamente por segre de snowball por parte de scoffield veamos y logra salvarlo también tiene que salir del embate pero no multishot por parte de ya toro consigue matar a segre doble kill para el mismo cuidado que son tres bajas en contra de bizcox consigue la baja de monkey king nada más es un 3 por 1 en el intercambio marcaron la equis también tiene remanente veamos ese de john tilday web slide of his estreto cd o le le dice y ahora cuidado que el snowball va directamente for ya toro multishot walrus puncha arriba bajo por parte de scoffield el tildo fit otra vez pero consigue triple kill ya toro recuperación total del carrie europeo sin embargo sabe la importancia que es el triángulo de farming acaba de controlar ahora splitter en contra de las unidades controladas spider wave mandaron hacia atrás pido con eso grisando water full oh multishot global silence bkb por parte de lark quiere seguir peleando todavía con scepter se activa ponerse swile o frenanense control guardo electo se quiere plantar uno a uno que se le acabe la bkb dio salto van en contra de la tombstone ahora si se prenden seco yulito la batalla ha comenzado si remanente speeder también comando de wukong por parte de mira cuidado con se que tiene que salir del embate también sale finalmente la james halberd ahora si totalmente endemoniado k1 está con la bkb también lo frenan en seco cuida con el capi termina por caer son dos pagas del equipo de bizcoach manda por la parte izquierda y a toro puede caer también buen bolos de strike pero no tiene daño suficiente y a toro termina finalmente cayendo en el embate doble kill para k1 son tres bolos en el intercambio sigue pagando pega y pega y pega consigue el equipo sudamericano no te lo creo mi posca también tiene que caer en el embate vamos por ahí doble kill der mago dominating team wiper el equipo de spirit y por fin sale la ola relucida señores byeback de parte del andai porque saben que están a punto de terminar señores no van a alcanzar los chicos de europa están muy cerca muy cerca muy cerca también prepara comando de wukong señores roja el 4d y otra vez tomó de parte de scope también defensivo cutipo la agresión todavía continúa hermano no no ¡Divek! ¡Vamos! ¡Grow! ¡Resiste lo que más quiere Spirit! ¡Pero es la verdad! ¡Cuatro N's del equipo de Viscous! ¡Un set de barracas no va a ser suficiente! Va a la parte inferior, pero no. Ya toma la decisión de tomar simplemente las barracas. Señor, K1 dice, vamos por partes. Primero en la parte central, luego en la parte inferior. No hay buyback. Son 30 segundos que tiene de ventaja el conjunto sudamericano. ¡Fortificación de los chicos de Europa! Cuidado que está, solamente mira de pie. Intentará comprar un poco más de tiempo, pero pega y pega y pega y pega y pega y pega y pega K1. ¿Tú crees que le den a Trovo Lord el Shard para tener Rampage? Sería una opción, la verdad. Sí, es bastante bueno porque te da la velocidad de ataque que necesitas. ¡Cuidado! ¡Aquí mira! ¡No puedes escapar del Splitter! ¡Llega también! ¡Defensivo! ¿A dónde te vas? ¿Cómo era? ¿La de Flap? Amigo, ¿dónde crees que vas? Exacto, la de Flap. ¡Ojo! K1. Y eso te facilita que no es necesario que te metas a la batalla. Mira, acaba de entrar Scofield. Lo quiere encontrar. ¿Cuál Roast Kick? No. ¡Tidal Wave! ¿Hasta dónde te vas? Se metió con todo el armado. ¡Global Chinex ha sido activado! ¡No! ¡No! Destruzaron el midlaner. Baibak, regresa a la batalla. Esa racista a morir. Defiende. Defiende. El equipo de Spirit quiere batallarlo. ¡No! Los Mega Crimes van a ser invocados. Julita se acaba de meter con todo el Stinger. ¡No es Scofield dentro de la base! ¿Qué estás haciendo? ¡No te puedo creer! El Raike�� es pesado. Puede terminar cayendo. Aquí Scofield lo hace. ¡Yulio! ¡Dímalo a Julita! Daibak de IaToros. Cuidado por ahí lo frenan en ciego también. Prende la beca, vella, parece K1 en un mano a mano. Carry contra Carry. Arribamos también, se va a salvarse el pobre de Yatoro, pero no, creo que no, está con muy poca vida. Rackle potente también, atención con ese daño mágico, consigue seguir con la baja. No hay buyback por parte de Yatoro, señores, acá se puede terminar. Van por tier 4, pega y pega, se acabó, señores, se acabó. GG, viste, Kouste se lleva. La partida logra empatar lo que siempre querían hacer, de llevarse un puntito importante, fase de grupos. Cualquier punto cuenta, hermano.